Hola a todos, hoy estamos sentados en el 2020 Acura R-Lex y me gustaría como borrar tu viaje en el carro pues lo único que tienes que hacer es apachar este botón que dice Trip una vez que lo quieras borrar pues solamente seleccionas el que quieras borrar y lo dejas apachado, apachando el botón que es este para borrar el segundo solo vas hasta el segundo B y lo dejas apachado y como puedes ver la B será borrada bueno espero que te haya gustado este video y que pases un feliz día hasta luego, muchas gracias